No hay nada como llevar tus emociones a otro nivel. Viví una experiencia inolvidable en el importo autodromo. Si querés ingresar a la línea aérea, capacitate en Fly One, escuela de vuelo, trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales. Informate en flyone.com.ar, aeródromo de Morón. Aerobaires, al servicio de lo más importante, nuestros clientes. Global Jet Aviation, ubicanos en el aeródromo de Morón. En Don Torcuato, Elipower, Elinor. Taller habilitado anglán para el mantenimiento de las líneas Bell Robinson y Turbo Jet Rolls Royce. También angaraje y escuela de vuelo. www.elipower.com.ar Pampa Metal. El sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina, Pampa Metal. Disfruta de la forma más pura de volar haciendo tu vuelo de bautismo o tu curso de piloto de planeador los sábados, domingos y feriados en el Club de Planeadores La Plata. Ruta 2, kilómetro 65 y medio, muy cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Paula Mosto es profesora de inglés del tipo OASI. Los otros días quedaron preguntas pendientes. Paula Mosto, vos sos nuestra teacher de cabecera en inglés aeronáutico. Y bueno, íbamos a preguntarte cositas que quedaron pendientes del otro día, ¿no? Siempre es interesante que el piloto esté atento a muchas cosas. Pero, ¿cómo se adapta el oído al inglés técnico o es habitual para un piloto escuchar en la frecuencia y se adapta el tiempo? Bueno, en el caso del inglés, muchos pilotos ya, una vez que rinden el examen, muestran su nivel de inglés. Pero no es un inglés que adquieren en poco tiempo. Sino, en muchos casos, han tenido inglés en el colegio, han rendido exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. O sea, todo depende del background de cada uno. En inglés se va aprendiendo de a poco, no es de un día para el otro. En muchos lados dicen, bueno, aprender inglés en cuatro meses es posible. Sí, es posible aprender lo estándar, pero en este caso lleva varios años poder adquirir el vocabulario técnico, prácticas de listening, de escucha comprensiva, que son vitales para la comunicación aérea. ¿Qué cuidados hay que tener en la comunicación y la pronunciación? Esto es muy importante. Si no tenemos accidentes como han ocurrido en el pasado y quizás recientes. Efectivamente, Héctor, es muy importante que el piloto tenga una pronunciación clara. En el caso del inglés estandarizado en aviación, por ejemplo, tenemos el número 9, que se pronuncia en Naina, el número 4, FAUA, hay muchas palabras que pueden llegar a ocasionar malos entendidos. Por eso es muy importante que los pilotos practiquen, se entrenen, tomen cursos. En el caso de las comunicaciones, bueno, estén continuamente en el tema y tomando clases. En el caso de sus estudios. Exactamente, porque si bien hay pilotos que vuelan de manera internacional y que tienen muchísima más práctica en el área, hay otros pilotos que por ahí hacen vuelos regionales y no tienen tanta exposición al idioma. Por eso, bueno, hay un caso, por ejemplo, de un German Coast Guard, que es un guarda alemán, que recibió un mensaje de un barco que estaba en emergencia y el barco expresaba que sería nos estamos hundiendo, y el guarda entendió pensando, y entonces le responde what are you thinking about, en qué estás pensando, y nada que ver, o sea, hay una confusión total por este pequeño detalle de la S-Sync y de la Thaw, que es el sonido en inglés, y bueno, puede pasar en aviación también. En el caso... Paula, ¿algún lugar donde los interesados en hablar inglés y en inglés aeronáutico se comuniquen contigo? Bueno, nosotros preparamos alumnos para exámenes internacionales de Cambridge. En el caso del CUA, tomamos el examen aquí, se pueden comunicar al Aeroclub, Centro Universitario de Aviación, o bien, yo había dejado un mail en el video anterior, mostopaula.gmail.com, donde puedan contactarme, o bien, acercarse al CUA, que es un lindo lugar para poder tener un vuelo de bautismo, para conocer las instalaciones, tenemos un bar nuevo también, que es el VOR Bar, que está muy lindo, así que los invitamos a que vengan a pasar un domingo en familia. Paula Amosto, evaluadora de inglés para pilotos, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Héctor, y un placer haber dado esta entrevista. Y saludos a tus compañeros también. Por supuesto, Horacio y Marcelo ya están en camino para la mesa de examen. Les mandamos un saludo. Chau, chau. Pausa y ya regresamos con nuestro programa. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com Walter Grosso, división aerocombustibles, calidad, seguridad y tecnología al servicio de la aviación. www.waltergrosso.com.ar En lubricantes para turbos y jets, no dude. It's Man Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts. 4-214-0456. 5-214-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-0456-